Los mejores 4 árboles de la vida personalizados que debes conocer. Recientemente compré un marco de árbol de la vida personalizado y estoy muy contenta con él. El trabajo artesanal es impresionante, cada detalle está bien pensado y cuidado. Además, me encantó poder personalizarlo con los nombres de mi familia. Es un elemento decorativo único, que aporta calidez y originalidad a mi hogar. También es un regalo perfecto para familiares y amigos, ya que es un objeto muy significativo. Sin duda recomendaría este producto a cualquier persona que quiera añadir un toque personalizado a su hogar. Acabo de recibir el set de 7 collares Eudora Harmony Ball para mujeres y estoy encantada con ellos. Son muy elegantes y versátiles, perfectos para cualquier ocasión. Lo mejor es que cada collar incluye un colgante para difusor de aromaterapia, lo que me permite llevar mi fragancia favorita a todas partes. Además, el set es muy económico, lo que lo convierte en una excelente opción para regalar a hermanas, sobrinas o amigas. En general, estoy muy satisfecha con mi compra, y la recomiendo a todas las fasionistas que buscan un toque extra de estilo y cuidado personal. Compré el collar Eudora Harmony Ball Collar Árbol de la Vida para mujer plata de Ley 925 y estoy encantada con él. El colgante de árbol del mundo es hermoso, y me hace sentir conectada con la naturaleza. Además, el sonido de la bola de armonía dentro del colgante es relajante. La calidad del collar es excelente y lo uso a diario. Ha sido un gran regalo para mi madre, y sé que también lo será para cualquier mujer en busca de una hermosa joya con un significado especial. Me encanta el collar personalizable de Blink Jewelry. Es una pieza única y especial que puedo hacer mía agregando fotos de mis seres queridos. La madre de perla ovalada con el árbol celta es tan hermosa, y simboliza la idea de que la familia es el árbol de la vida. Además, la calidad de la plata de Ley 925 es excepcional y se nota. Es una joya que puedo usar con cualquier atuendo y que siempre atrae elogios. Francamente, no puedo tener suficiente de este hermoso collar. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.